Y autoridades buscan declarar prioridad nacional a Puerto Bush. La preocupación por los efectos negativos en la economía del país que ha generado la paralización de los puertos en Chile ha empezado a movilizar ya a las autoridades nacionales este lunes desde muy temprano para realizar diferentes reuniones y así con el Comité Integral de Fronteras poder generar una reactivación de Puerto Bush. Es decir, no podemos dejar postergadas situaciones o como ha sido postergada la región. Y la región con el tema del mutún, con el tema de Puerto Bush ha sido postergada. Esto al margen de regalías, ingresos, de todo lo que se quiera, esto es para Bolivia, es para las bolivianas y los bolivianos. Según la parlamentaria Rosemar y Zandoval, el segundo paso que ahora después de la reunión hay que dar es el de crear un anteproyecto de ley para empezar a trabajar en Puerto Bush con inversión tanto nacional como extranjera. A mí me parece que esta audiencia es importantísima por la región, por nuestro departamento, pero por Bolivia sobre todo. Lo que vamos a hacer es activar un proyecto de ley, además de este que va a pasar a una comisión, pero un proyecto de ley que lo coordinaremos con las instituciones, es algo que quiero activarlo, que sea de prioridad nacional, naturalmente, la atención y el tema de Puerto Bush. Aunque todavía no se ha hablado de cuánto económicamente podría costar echar a andar Puerto Bush, los parlamentarios aseguran de que esta es una necesidad nacional que debe ser tomada en cuenta por el gobierno.